Hay que ver, eh La gracia La gracia que nos ha hecho siempre un peo, eh Y luego a lo mejor viene aquí gente y se pone a hablar de cosas serias, tío Y dices tú, yo no, yo he venido aquí al Club de la Comedia a escuchar cosas serias Pero hay gente que nos cuenta cosas serias A lo mejor se pone y empieza a hablar de la crisis, del IBEX 35, del índice de Jones De los barriles de Bren, de las cenefas, de las brocas del cinto Pero no, hombre, se puede No, hombre, cosas serias, ¿no? Hombre, tampoco el otro extremo, ¿no? Hay gente que es del otro extremo y se levanta por la mañana y escribe en el Facebook Hoy hace un día de sol radiante Voy a salir a la calle a regalar abrazos de luz Loca Tampoco Sí, que le gusta también escribir cosas de estas, ¿no? Es decir, ay, si no te encuentras, busca dentro de ti Busca a un psiquiatra tú, ¿eh? Qué daño ha hecho Bucay en este país, también te lo digo, ¿eh? No, hombre, ni una cosa ni la otra Pero bueno, también hay que ser un poquito realista Yo entiendo que en este país ahora mismo estamos pasando por un momento Por bastante delicado Pero que yo creo que es que nos lo merecemos Porque es que es un poco, es que el carácter del español es así Mira, hay una ley que se llama la ley de la palanca, ¿no? Que dice, dame un punto de apoyo y moveré el mundo Nosotros no lo aplicamos a nuestra manera Es la ley de la palanca Dame un punto de apoyo y que se mueva tu puta madre Así nos va Así nos va y así nos luce el pelo